En la posición número 7 del Royal Rumble más grande de la historia, entró al ring un gran y enorme hombre vestido con traje de sumo, su nombre Hiroki Sumi. ¿Pero quién es él realmente? Los fanáticos rápidamente corrieron a buscar su nombre en Google, pero ninguna información les apareció. Por lo que hoy te traigo todo lo que se conoce sobre Sumi. El gigante entró al cuadrilátero y tuvo un gigantesco careo con nada más y nada menos que el miembro del salón de la fama de la WWE Mark Henry, quien regresó del retiro por una sola noche. Sumi se preparó con su ritual característico de sumo y luego midió fuerzas con Henry, pero ese demostró mayor poderío y lo eliminó de manera casi inmediata. Su presencia fue sorpresiva, pero no pudo hacer nada en el combate. Y es que su nombre no aparecía hasta antes de su debut en WWE en Google, porque muy pocas personas lo conocen por dicho nombre. En realidad en Japón es conocido solamente como Isho Fuji, su nombre artístico. Isho Fuji tiene 27 años de edad y nació en Kobe, Japón. Mide 1,93 centímetros, pesa 200 kilogramos y debutó en el sumo en 2005 y se retiró en enero del 2017, tras perder su categoría de Sekitori o Rikishi, un luchador profesional de sumo que solo puede competir en las dos categorías principales del deporte. En el año 2013 se retiró tras una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Además, Isho Fuji es amigo de Shinsuke Nakamura. De momento se desconoce si lo volveremos a ver en los rings de WWE. Nos vemos la próxima, fanático.